Estas figuras seguirán poniéndole salsa a la pista. ¡Andrea Guidone! ¡Cirvide Escudero! ¡Abole! ¡Ale! ¡Qué lindo! Esta noche, Marcelo presenta... ¿Para qué te pasa? ...una fiesta muy colorida. Las estrellas bailan a G. En el espectáculo más grande del mundo. ¡Esto se ha puesto caliente, por favor! Bailando 2010 en Showmask. Esta noche a las 22.30 en el 13.